La Hortencia Hija de Onis, en intriga de Santa Inés, abuelo materno, relitario En su prueba individual con el número 10, Utopía de la Hortencia Con 54 meses, color castaño, certificado en su registro de cabalgar Es una hija de Onis, en intriga de Santa Inés, abuelo materno, relitario Criador y propietario, Jaime Rivero Sirios Basta de Pesebrera, la Cumbre, Sabaneta, Departamento de Antioquia Bota, León Suárez Con el número 10, en su prueba individual, Utopía de la Hortencia Aplausos Se solicita Bota, León Suárez 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 ¡Gracias! 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 La yegua 10, una yegua continua, una yegua pareja, una yegua suave, de buena claridad, por eso es la yegua en tercer puesto. Dos yeguas a la cabeza del marcador, la yegua 7 y la yegua 19, pongan ese movimiento por favor. Fue muy evidente en el momento de las comparaciones, luego una yegua de mayor fluidez, una yegua clara, una yegua que no se equivocó, no dio ventajas, la otra yegua dio ventajas, por eso la yegua del primer puesto, la yegua número 7, el segundo puesto, la yegua en tercer puesto. Se le otorga cinta azul de primer puesto, al equipar con el número 7, castellana de Rancho J.D., es una hija de Onix, es prodigiosa, abuelo materno, prodigio de María Rosa, su creador, Julio de la Osa, propiedad de Hernando Gaviria, pasa en Pesebrera, Villa Margarita, barraquía, departamento de la Atlántica, monta Edwin Arboleda. Cinta verde, cinta roja en segundo puesto, al equipar con el número 19, Milagros de la Piquita, es una hija de prodigioso de San Agustín, princesa de los Chabarros, abuelo materno, amante de la cantaleta, su creador, José Oliverio Garcés, propiedad de Supermotos M.Y.M., pasta en Pesebrera J.D., río negro, departamento de Arteoquia, monta Lucio Barreto. Cinta María, tercer puesto, para el ejemplar con el número 10, Utopía de la Hortensia, es una hija de Onix, en intriga de Santa Inés, abuelo materno, relicario, su creador y propietario, Jaime Riveros Yidius, pasta en Pesebrera, la cumbre, San Agustín, departamento de Arteoquia, monta Lucio Barreto. Cinta verde, cinta verde, cinta de la Hortensia, es una hija de Onix, en conquistadora de Arizona, abuelo materno, por dirigido María Rosa, su creador y propietario, Ismael José López. Pasta en Pesebrera, la gloria, armona, departamento de Bolívar, monta Álvaro Andrés Romero, y cinta blanca de quinto puesto, al ejemplar con el número 6, Pupeta de la S, es una hija de elegido de la Virginia, en Maratúo de la S, abuelo materno, compromiso de los sauces, su creador, Mario Antonio Sanseo, propiedad de Néstor Alonso, Zuluaga, pasta y creador, el diamante, San Agustín, departamento de Sur, monta, tenis, quinto. Gracias. 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 Gracias.